Fundamentalmente mi presencia es darle la bienvenida a los estudiantes. Es importante de alguna manera que los estudiantes ya de secundario se empiecen a llegar a la universidad, empiecen a conocerla, empiecen a vivirla antes de ingresar a la misma y bueno, por eso estamos para emitir un mensaje de bienvenida y para informarles respecto a la jornada Universidad de Puertas Abiertas que estamos por organizar en dos semanas y bueno, le traje algo de material, también folletería como para que los estudiantes se puedan llevar e ir interiorizándose de a poco, no solamente de la jornada de JUPAS, sino también de las carreras y los servicios con que cuenta la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿Qué relevancia tiene que la universidad pueda alojar este tipo de eventos en materia de infraestructura, de servicios? Considero que una de las cuestiones que tenemos de alguna manera definidas dentro de la Secretaría Académica es vincularnos, articular cada vez más con las escuelas secundarias y no solamente apuntar a los estudiantes que están en el último año de la escuela, sino también invitarlos los de quinto año, los chicos que todavía les falta a lo mejor un año para recibirse, invitarlos a que se lleguen a la universidad y que puedan conocerla y que puedan interiorizarse de todas las actividades, las carreras que brinda, los servicios y por otro lado, que este conocimiento de la universidad al ser previo a la entrada a cursar alguna carrera no sea tan brusco el cambio de lo que es el secundario a la universidad.